Los indicadores que hemos explicado recientemente en anteriores capítulos son esenciales para el análisis técnico y es importante que los operadores comprueben que hay concordancia, sintonía entre estos y el movimiento del precio del subyacente que se está analizando. Cuando no hay concordancia entre ellos es cuando aparecen las divergencias. La información clave está en esos pequeños detalles, que a su vez pueden activar valiosas señales de entrada o de salida del mercado. Las divergencias ocurren cuando el movimiento del precio y el indicador toman diferentes direcciones. Las divergencias se pueden observar con osciladores como el RSI, el MACD y el estocástico principalmente. Los indicadores proporcionan sus mejores señales cuando se desvían del movimiento general del precio y construyen divergencias. La más común es la divergencia clásica normal. Se trata de una desviación entre el precio del subyacente y el indicador que puede anunciar un cambio de tendencia a corto o a medio o largo plazo. Esto se caracteriza porque el precio marca mínimos más bajos que los anteriores al mismo tiempo que el oscilador marca mínimos crecientes. Aquí se produce la divergencia y nos advierte de un probable cambio de tendencia de bajista a alcista. Al final y para no liarnos demasiado hemos de quedarnos con que es el oscilador el que manda. Es decir, si éste construye mínimos crecientes en contra de lo que hace el precio, entonces quiere decir que el final de la fase correctiva está muy cerca y el giro al alza es casi inminente.